¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a estar abriendo y estoy hablando de este paquete que es como de calcomonías o cosas así como stationery Entonces bueno, vamos a estar abriendo esto y les voy a mostrar un par de cositas más que compré Así que empecemos Y bueno, lo primero es esto Vean esto, este me costó un dólar, noventa y nueve centavos en la curva Y estos son los que son, son tachuelitas de rana Entonces sí, estos los puedes poner así como que algo en la pared y le pones esta Y en vez de ser una tachuelita normal, pues va a ser una ranita Entonces me parecieron lindas y bueno, pues compré estas Sí, son las ranitas, vean Tiene cuatro amarillas, cuatro verdes y cuatro en rojo Están lindas ¿Sabes? Esa Y compré esta bolsita, esta me costó veinticinco centavos una peseta porque esta era etiqueta morada Y tenían la promoción de setenta y cinco por ciento en la etiqueta morada Y esta me gustó, es como una bolsita, tengo que limpiar, lavarla todavía Pero esta me gusta como para poner lápices, plumas, marcadores Ya ven que me encantan este tipo de bolsitas para eso Entonces pues aquí puedo poner algunos marcadores o no sé Y de adentro es así como de vaino, es como tipo plástico Entonces pues si se llega a reventar uno, pues no pasa nada Y pues sí, está padre Es como plástico y luego tela y luego de nuevo plástico Entonces pues está súper bien Y sí, es así Entonces sí, veinticinco centavos, muchísimo menos de un dólar Súper bien Entonces sí, esa Y por último vamos a estar abriendo este paquete Voy a quitarlo con todo el cuidado que pueda Porque no quiero dañar nada Y luego le ponen estas cintas y a ver si se batallan para quitarlas Ok, no se batalló mucho Ahí está, ya, ya, lo logramos Y esta ya ni la mostré pero Bastaba un dólar o creo que ya les había mostrado A ver, aquí está, así Ay, ya lo ando pegando acá Sí, esta era de aquí Un dólar, 99 centavos Ahí está Pero bueno, vamos a poner esto aquí Y vamos a ver exactamente qué nos viene Y bueno, lo primero es esto Son unas calcomonías Y dice Hopping down the bunny trail Y son así Ay, vean, son de Como de pasco Pero pues vienen muchos que me sirven en cualquier temporada Vean, vienen de florecitas Así como de primavera Había un pollito O este, iba a decir un osito Una de conejitos Pollitos Ven, vienen acá Zanahorias Entonces sí, están bonitos Y vienen este Diferentes Son, me parece que repetidos Pero la diferencia Es que por ejemplo Este cuando lo quite Va a tener la orillita En azul Y por ejemplo Acá va a tener la orillita En verde Entonces eso los hace cambiar O sea, a pesar de que es el mismo Los va a hacer ver diferentes Entonces sí, esa padre Es originalmente hubiera costado un dólar en la tienda Pero pues yo pagué un dólar por todo esto Entonces bueno Pues está bien Vienen unas calcomonías de letras Así, son cuatro letras dentro de florecitas Le faltan dos Que esta se me cayó cuando les estaba mostrando en otro video Que lo había comprado Y bueno, pues acá le falta otra más Viene otra más de letras Y estas son de cuadritos Vean Este me recuerda al juego Scramble Vienen otras más Letras de Febeto Dice 366 Y estas son blancas Estas son letras también Nada más que estas vienen en blanco Y acá están las demás Que vienen Ah, esos son números Vienen letras y vienen números Acá en la parte de abajo De aquí Acá son números Y acá terminan las letras Y Ah, esos están padres también Vienen números Así con signos Y estas son pues blancas Y la otra parte en negro Entonces tiene esa opción De poner todo en blanco o en negro Creo que así no se alcanza a ver O si no lo ven Es que no sé Así está Pero así son calcomonías Blancas con negro Estos son nomás como papelitos Vean Más se arrancan Y después son para Pueden usarlos para decorar algo Como para scrapbooking Están bien padres estos Como por eso Vienen estas otras Y estas son de Letras así Amarillas Amarillas No sé qué estoy diciendo hoy Verdes, grises O verde, olivo Será como No, no es gris Creo que es más bien Como un verde, olivo Azul Cafecito Están lindas Y sí les conté ya Hace mucho Ah, cuando hice el Creative Book El libro de Creative Book La página de calcomonías Ahí creo que les comenté Que mi mamá siempre me compró Así les decía Que me comprara Calcomonías de alfabeto Porque eran mis favoritas Me encantaba Porque podía poner mi nombre Entonces bueno Pues Creo que voy a volver a hacerlo Porque me salieron Muchas de letras A ver Vienen otras más Y esas son así De bolitas Esos son tonos Muy así como De otoño Y otras más Ah, esas son parecidas A estas Pero nada más Como que están Como que invertidos Los colores Qué bonito Y vienen otras Más blancas Voy a poner acá Con las otras blancas Y vienen Ah, esas Qué bonitas Vean Esas traen Son circulitos De colores Y luego traen La letra En blanco Es así Muy padre Vienen Otros de estos De otros colores A ver Los voy a ver Están acá Esos vinieron De varios colores No sé exactamente Para qué serán Pero pues sirven Para decoración Vean Viene un rosa Un verde Menta Amarillo Azul Y este En violeta Soy Sí Estos son Este Para decorar Vean Esos los arranca Y queda así Como Shirley Esos son cuadritos Vienen unas En azul Números Ah, esos son números Esos no son letras Todos son números Vean Esos parece Como estampas Y luego vienen Estas Y luego vienen Estas más chiquitas Con puntitos Y esto Dice Personal monograms Estas Creo que son Las que pones Sobre algo Y luego Lo raspas Un ejemplo Lo puedes así Luego raspas Por este lado Y se pega Casi como si fuera Un tatuaje Sí Creo que eso es Vienen Estas Son letras H Y luego vienen Estas Con letra R Estas Con ¿Qué es esta? Z Z Estas Estas son puras Así De la misma letra Y luego vienen Estas Ay, vean Estas que bonitas Estas son muy parecidas A estas Nada más que pues En diferentes tonos Estas son bien bonitas Vienen Estas Que son también letras Pero estas son de círculos Esta No es nada Es nada más Un sobrecito Y la última Es esta Que son En naranja Y rojo Estuvo súper bien Sinceramente Cuando yo vi el paquetito No pensé que fueran tantas Y son Realmente Un montón Vean Voy a hacer la cámara Para atrás Para que las vean todas Vean Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis No, son un montón Vean eso Son un montón De carcomanías Mis favoritos En esta ocasión Creo que son estas Me gustaron mucho Estas Estas están bonitas Y estas Y también Me gustaron Estas Están bonitas también Pero bueno Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorita Las quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Y por todo esto Siempre les digo Al final cuánto pagué Creo que no les dije Fueron Un dólar Dos dólares Dos veinticinco Son por dos dólares Y veinticinco centavos Todo esto Está súper bien Y aparte las letras Tengo muchas calcomanías Y de letras No tenía muchas O no tenía más O sí tenía Pero no tenía muchas opciones Y ahora sí Entonces qué padre Pero bueno Ahora sí me despido Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Dejenme saber Cuál fue su favorita Bye mis hermoso Bye mis hermoso